con un programa que está muy, muy, muy interesante y que va a generar mucha discusión. Estos son mis disclosures, ninguno es particularmente relevante para lo que voy a hablar ahora. Ahora, cuando piden un poco hablar de estratificación de riesgo en falla cardíaca aguda, en insuficiencia cardíaca aguda, uno tiene que primero pensar, estratificar el riesgo de qué, cuál es el evento que uno quiere predecir en un paciente que se presenta con una insuficiencia cardíaca aguda en cualquier setting. Puede ser el riesgo de que ese paciente que uno está viendo de forma ambulatoria en un consultorio, en un policlínico, el paciente llegue al servicio de urgencia a pesar del manejo o que un paciente se hospitalice y requiera de terapia ya sea desde lo que, como decía el doctor del Castillo, salas de agudo o cuidados de, digamos, intermedios o incluso cuidados intensivos que pudieran requerir terapias de reemplazo renal, por ejemplo, que pueda fallecer el paciente, ya sea en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo, o algunas otras personas están mucho más preocupadas de ese cuánto recurso gastamos en cada uno de los pacientes y cómo podemos optimizarlo. Y cada una de las formas que tenemos de estratificar el riesgo de insuficiencia cardíaca puede determinar alguno de estos endpoints. El tema es cómo hacerlo. Y en realidad aquí hay varias diferencias de varios métodos cómo hacerlo. Lo primero es el juicio clínico, ya que uno, digamos, aplicando examen físico, anamnesia, factores de riesgo, uno podría eventualmente definir cuál es el riesgo de cada uno de estos endpoints que conversamos previamente. Algún biomarcador, algún marcador sérico o de orina que nos permita decir, sabes qué, este paciente con una sola toma, nosotros ya podemos saber que este paciente tiene más mortalidad a 30 días o a un año, por ejemplo. La ecografía, que ahora está cada vez más de moda, está cada vez más incrustada en los servicios de urgencia y probablemente en muchos servicios de urgencia es más fácil tener una eco que tener un BNP. Entonces, ahora está cada vez más ahí. ¿Nos dará algún factor de riesgo? ¿Nos permitirá estimar mortalidad? ¿Nos permitirá estimar falla renal, por ejemplo? ¿O necesitamos algunos scores de riesgo más complejos, digamos, que involucren múltiples variables en una sola y que nos permitan decir, sabes qué, con todos estos datos vamos a sacar un montón de variables y ese montón de variables nos va a dar la mortalidad o nos va a dar el ingreso a UCI? ¿O vamos a rendirnos y vamos a recurrir a alguna, a una deidad superior? Les prometo que esto va a tener sentido en cinco minutos. Ahora, el juicio clínico, que uno tendría a pensar que es bastante bueno, la verdad es que no lo es tanto. Por ejemplo, si uno toma pacientes del servicio de urgencia general que consultan en la urgencia por cualquier diagnóstico, el 80% de estos pacientes terminan en domicilio, ¿ya? Y sin mayores reconsultas. Pero cuando el motivo de consulta es insuficiencia cardíaca aguda, finalmente, y esto es un estudio americano, el 80% termina hospitalizado. Entonces, no parece haber un, el juicio clínico ser tan bueno para discernir qué paciente realmente requerirá hospitalización o no. Entonces, ahí empezaron a salir, bueno, probemos con algunos biomarcadores, a lo mejor nos van a servir para marcar estos riesgos. Y uno de los primeros estudios que probó los biomarcadores, que en este caso fueron los peptíos natrioléticos, fue el estudio BASEL, que lo hizo Christian Miller como autor principal, pero tiene la peculiaridad que este es un estudio que fue iniciado por enfermería. Enfermería fue el que propuso este estudio y que lo llevó adelante. Y lo que se vio es que cuando uno usaba BNP, digamos, en los pacientes cuando consultaban en la urgencia, versus no usarlo, los pacientes efectivamente tenían un menor tiempo al inicio de tratamiento, los pacientes se trataban más rápido, los pacientes se daban de alta más rápido también, cuando se medían BNP. Los pacientes se hospitalizaron un poquito menos, ¿ya? Y lo otro es que, curiosamente, el costo de la hospitalización y el costo de la intervención bajaba a casi 2.000 dólares por paciente. Entonces, ahí toda la gente quedó muy contenta, digamos, esto se ve muy bien, implementémoslo. Pero la verdad es que es bastante difícil implementar el peptíos natrioléticos de forma masiva. Muchos centros en Chile todavía no los tienen. Esto es una iniciativa que les estoy mostrando, que esto fue del 2021, de la Sociedad Europea de Cardiología, que se llama El Péptido por la Vida, ¿ya? Y lo que hizo en primera instancia fue tratar de establecer una prevalencia de cuántos, o digamos una frecuencia, cuántos centros por país tenían peptíos natrioléticos por una determinada población. Que en este caso se vio cuántos hospitales tenían algún BNP por millón de habitantes. Y lo que ustedes pueden ver es que, por ejemplo, esto se hizo antes del conflicto, la Federación Rusia y Ucrania tenían la menor tasa de BNP, llegando hasta Alemania, que tenía 19.8 hospitales por cada millón de habitantes, que tenían alguna determinación de un peptíos natrioléticos. Esto fue solamente para empezar a conversar y decir, ¿sabes qué? Implementemos el BNP, ¿cuál es nuestra brecha? Nosotros no tenemos ningún tipo de estadística similar en Chile y probablemente en Latinoamérica tampoco. Entonces, la iniciativa lo que hizo fue plantear que el manejar a los pacientes, como se hizo en el estudio BASEL, iba a mejorar los autonclínicos y además iba a mejorar los costos. Y lo que se hizo fue efectivamente implementar en los países que les faltaban en varios centros peptíos natrioléticos, predominantemente en este probo de BNP. Y ver cómo cambiaba el manejo al incorporarlo. Y eso implicó un programa de entrenamiento a distancia de los colegas que trabajaban en esos hospitales, más la implementación del laboratorio. Y lo que se vio es que efectivamente cambió la conducta. Los pacientes, los colegas empezaban a pedir mucho más BNP. Y en realidad también lo que se cambiaba también era cuánto se medían antes de que el paciente se fuera de alta. Eso también fue bastante significativo. Pero no hubo mayor diferencia entre cuántos pacientes se hacía roll in o roll out de insuficiencia cardíaca. Y lo otro es que, digamos, los pacientes de más alto riesgo, los de más BNP, digamos, también se les medía más al principio y al final. Básicamente, esto es cambio de conducta clínica. Y lo que se vio es que lo que sí mejoró fue el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Mejoró sustancialmente, digamos, la certeza del diagnóstico. Y lo que también se vio es que los pacientes que tenían más BNP tenían más riesgo de rehospitalizarse por insuficiencia cardíaca y tenían una tendencia además a tener más mortalidad, pero eso no fue estadísticamente significativo. Ahora, un estudio más reciente ahora que se hizo en Corea. Lo que mostró fue, evaluó pacientes que ingresaban al servicio de urgencia comparado a los BNP. Y lo que hacía era compararlos, separándolos por si eran fallas cardíacas de nuevo versus fallas cardíacas agudamente descompensadas. Paciente conocido que se descompensaba. Y lo que vio es que los niveles de BNP, la verdad, en este set de pacientes que eran en Corea, la verdad es que no, que es el panel de la izquierda, no hubo mayor diferencia en mortalidad a los 30 días, digamos, entre ambos grupos, pero sí marcaba más mortalidad que el resto de la población. Pero curiosamente al año se separaban las curvas y el paciente que se presentaba como una insuficiencia cardíaca crónicamente descompensada, más que una de nuevo, se moría más. Y se moría más a cualquier nivel de BNP. Entonces, es sumamente importante porque no solamente te puede el BNP entregar un valor y te puede entregar una guía de manejo de que el paciente está congestivo, requiere depletarse, sino que además te entrega pronóstico incluso un año. Y curiosamente no tanto 30 días. Es algo que en realidad es bastante contraintuitivo y no hay una explicación muy razonable para ello. Ahora, el BNP, digamos, es un muy buen marcador, pero están buscando nuevos marcadores, por supuesto, siempre se está. Esto es lo último. Esto se presentó, digamos, hace dos semanas en el Congreso de Intensivo Cardiovascular en Grecia. Este es un pétido, una proteinasa mediada por hueso, ya, el BNP de tipo 10. Y lo que se ha visto es que a pesar del nombre, que es mediada por hueso, es altamente específica para distensión y daño auricular. Este marcador está siendo investigado particularmente en fibrilación auricular y lo que ha mostrado es ser un muy buen marcador de stroke, de riesgo de stroke a largo plazo. Se ha estado estudiando ahora en insuficiencia cardíaca aguda y lo que se ha visto es que combinado con el BNP puede dar un mejor perfil de qué pacientes van a tener eventos adversos dentro de la hospitalización. Pero esto todavía está en investigación y lo que se está viendo es que en realidad aumenta en un rango amplio de etiologías de falla cardíaca aguda. Por supuesto que en este minuto no podemos dejar de hablar del VEXUS, digamos. El VEXUS es una herramienta diagnóstica que ya todos los centros estamos empezando a usar, digamos, la congestión en este minuto visceral está tomando un rol muy fundamental en el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. Y nosotros ya tenemos el conocimiento de que por lo menos el VEXUS ya supera a la presión venosa central como un indicador de riesgo de desarrollar falla renal dentro de la hospitalización. Eso está archidemostrado. Ahora, en mortalidad todavía no estamos tan ahí. Se han evaluado tanto los componentes separados como la ecografía pulmonar como predictores de riesgo y la verdad es que hay muy poca información todavía. De hecho, digamos, hace un par de semanas, digamos, junto con Frederic Berbrugge estuvimos diseñando un protocolo de estudio para poder ver si es que la congestión pulmonar es un predictor de reingreso o de mortalidad o lo podemos usar como marcador de alta segura de servicio de urgencias y esperamos tener un piloto de ese trabajo andando dentro del año y espero que podamos participar varios hospitales en ese trabajo. Pero como nada es perfecto, muchas veces nosotros vamos a usar score de riesgo y en realidad los scores de riesgo ya invadieron la medicina. Para cada enfermedad uno tiene que sacar una calculadora para medirse que el paciente tiene más riesgo de morir y la verdad es que los scores de riesgo han recorrido un largo camino. El primer, probablemente lo más antiguo que vamos a encontrar es el registro ADIR que se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca agudamente descompensada y lo que se vio en el registro ADIR es que habían, ellos de su base de datos, de su registro, sacaron cerca de 86 parámetros de los cuales filtraron 30 por decisión clínica y de eso los metieron a un algoritmo para ver cuáles eran los que podían predecir más mortalidad y de esos 30 llegaron a 3, que eran el boom, un boom sobre 43 daba más riesgo de mortalidad, presión sistólica, si el paciente tenía presión sistólica menos de 115, eso le daba más mortalidad y en pacientes que cumplían con las dos cosas, la creatinina, digamos, sobre 2.75 le daba más riesgo de fallecer. Ahora, el ADIR tiene varios problemas, uno de los cuales es que contaban las mismas hospitalizaciones reiteradas del mismo paciente como eventos distintos. Entonces, en cada hospitalización el paciente obviamente estaba peor. Entonces, eso ensuciaba mucho los resultados y era una gran proporción de pacientes y lo otro es que los pacientes que se consideraban de bajo riesgo, en esta primera publicación se consideraba que tenían una mortalidad de 2%, pero en las cortes de validación sucesivas y en las aplicaciones que se hicieron se vieron que tenían hasta un 7.5% de mortalidad a 30 días, lo cual no es un paciente bajo riesgo. Entonces, la verdad es que no era capaz de decirnos también cuáles eran los pacientes que les iba a ir mejor. Así que han habido múltiples intentos por hacer mejores scores de validación y acá el grupo del Clínico de Barcelona, liderado por Oscar Miró, que es un urgenciólogo, y dio este score que probablemente es el que se está validando más ahora que en realidad tiene un nombre muy largo, pero si empezamos a ver las iniciales... Entonces, obviamente este score lo hicieron en Barcelona. Esta publicación empezó a gestarse en el 2010, digamos, las primeras publicaciones empezaron a ser en el 2015, entonces no tenían cómo saber lo que iba a pasar con Messi después. Y en realidad lo que hacen ellos también, hicieron un registro y que ha sido validado en múltiples oportunidades después. Aquí hay dos de los más conocidos, digamos, que se usan en urgencia. Y en realidad lo que en general es común a casi todos los scores es que el paciente le va a ir peor si es que tiene más edad, si es que tiene menor presión sistólica, si es que tiene peor saturación, si es que tiene una creatinina elevada y si es que tiene biomarcadores como la trogonina positivo. Y de ahí empiezan a variar un poco según el score. Y en el caso del Messi, es el NT pro BNP, los niveles de NT pro BNP ahora hace puntos de corte bastante altos, o sea, considera un BNP bajo 8.000. Y de ahí empieza a estatificar hacia arriba. La calemia, si el paciente tiene hipertrofia ventricular en el electrocardiograma, la frecuencia respiratoria, el VART, el grado de dependencia y debilidad al ingreso, que es bastante novedoso dentro de lo del score, la presencia de clase funcional 4 al ingreso, o si el paciente tiene síndrome coronario asociado. Y la verdad es que, digamos, aquí tenemos los empos en que se ven de los distintos scores. Como le digo, ahí al medio está el score de Barcelona, que se ha validado con alto número de pacientes, 7.700, digamos, lo que se ve es que la mortalidad hospitalaria de un paciente globalmente tiene un 7.4%. Con un paciente de bajo riesgo, según el score, tendría una mortalidad de 2% y un paciente de muy alto riesgo estaría rondando la mortalidad de 42%. Y tiende a ser una muy buena discriminación. Acá, nuevamente, el mismo equipo de Barcelona hizo una revisión sistemática de todos los scores de riesgo que están llenos, hicieron una gran revisión al grado que se metieron a Web of Science, que los que lo han hecho alguna vez saben que es una pesadilla. Y lo que se vio es que ellos, hay múltiples, todos los estudios hacían distintos tipos de comparaciones de mortalidad, mortalidad a un día, a tres días, a siete días, pero lo que más nos interesa y lo que más validado está, lo que más se puede comparar a los estudios, es mortalidad a 30 días, y en realidad el score MESI andaba bastante bien, mejor que los otros que se usaban antes. Por ejemplo, el LHMRG, pero la verdad es que, aparte de tener un muy buen score clínicamente, hay que darles el mérito de que hicieron una sigla recordable. Entonces, probablemente ustedes no se van a acordar de ninguna de las otras cosas, pero sí se van a acordar del MESI. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a seguir con el programa. A continuación viene uno de nuestros invitados internacionales. Es un gran amigo mío, una persona que yo le tengo mucho aprecio, del que aprendí mucho. Él es el doctor Sorba Blasquez. Él es cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca avanzada, en trasplante y en asistencias de larga duración. Él trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, uno de los grandes hospitales y centros cardiovasculares de España. Y, bueno, la presentación que nos va a dar ahora es del impacto de la congestión en la insuficiencia cardíaca aguda. Sorba.